Viceministro, ¿cómo califica usted la circular que ayer fue expedida por FECODE, donde anuncian que el martes próximo van a convocar una marcha donde van a venir todos los maestros del país a la capital colombiana? Bueno, hoy cumplimos tres semanas de paro decretado por FECODE. En los últimos días hicimos un esfuerzo muy grande desde el gobierno para cambiar la dinámica de la mesa. Hicimos un compromiso mutuo de acelerar la negociación para resolverlo, ojalá esta misma semana. Y en el marco de eso, que fue lo que pasó ayer, FECODE sacó una circular citando una nueva marcha la próxima semana. Esta es una prueba clarísima de una falta de intención de FECODE por levantar el paro. Y por esa razón salimos ayer y le dijimos a FECODE que así es difícil avanzar. Hoy volvimos a convocar nuevamente la mesa a las tres y media y esperamos que FECODE venga con una actitud real y un compromiso real para levantar el paro. Y desde el gobierno nacional reiteramos la disposición de diálogo. Llevamos ya tres semanas y esto obviamente se vuelve insostenible. Así que le pedimos a FECODE de nuevo aclararle al país su verdadera intención con esto, porque nos está demostrando que lo que quiere es dilatar el proceso y no quiere sentarse a negociar para levantar el paro esta misma semana. ¿Qué se concluyó referente al tema de las bonificaciones y la justicia salarial? ¿Qué es el más complicado tal vez de la negociación? Miren, llevamos 17 días ya cuando FECODE volvió a la mesa y de esos 17 días, 15 se han dedicado a hablar solamente de la bonificación por solicitud de FECODE. Nosotros hemos sido muy claros, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo económico muy grande en nivelación salarial, en ascensos y en bonificación, solo para darles un dato, el próximo año el gasto del gobierno en esos tres temas va a ser de casi un billón de pesos. Y nosotros hemos traído propuestas realistas, por ejemplo, extender la bonificación que se le dio hace dos años a los profesores del grado 14 a todos los demás maestros para que todos reciban esa bonificación. Ahí seguimos estancados, FECODE sigue pidiendo cosas que no son viables y de nuevo pues lo que estamos preguntándonos es si lo que están haciendo es dilatar y dilatar y dilatar la conversación, como lo demostraron ayer con un comunicado que vuelve a citar una marcha en una semana y que no está demostrando que queramos levantar el paro. Ustedes ya han tomado algunas medidas para que pueda acelerarse la negociación, es decir, algo en términos del salario por no haber prestado los servicios a los menores o que se ha adelantado en esos términos. Desde el gobierno nacional reiteramos una disposición total al diálogo, creemos que en este país tiene que primar eso, el tiempo legal de la negociación ya se agotó, los 40 días, lo que nos dice la ley es que ahora deberíamos salir a buscar un mediador, en estos días obviamente es algo que estaremos analizando, pero hoy lo que esperamos es que FECODE vuelva a la mesa y le aclare al país si realmente está dispuesto a sentarnos para que en cuestión de horas ojalá podamos levantar el paro y llegar a un acuerdo. ¿En todos los aspectos digamos que ha cedido el gobierno frente a todo el pliegue de protecciones de FECODE? Miren, antes de entrar ese paro y por eso desde el día uno dijimos que no era necesario llamar a paro, el gobierno tenía ya firmados 11 acuerdos parciales con FECODE, por ejemplo la progresividad en el preescolar de 3 grados, una cosa que está congelada hace más de 20 años, hemos abierto 4 mesas técnicas, hicimos compromisos con FECODE por ejemplo de revisar con ellos el sistema general de participaciones, eso nunca había existido, es decir, hay unos compromisos reales, sacamos una carta para todos los alcaldes y gobernadores pidiendo garantías sindicales, estamos trabajando en todos los frentes como tiene que ser y ese es el trabajo nuestro desde el Ministerio de Educación, pero lo que no puede pasar es que a pesar de todos esos acuerdos, pues sigamos con un paro y como les digo 15 días hemos estado hablando solamente del tema de la bonificación cuando ya tenemos unos acuerdos económicos importantes y cuando ya trajimos la propuesta de extender esa bonificación que hoy solo se da a los grado 14 para todos los demás incluyendo el 1278, entonces pues volvemos al punto y es, le exigimos y le pedimos a FECODE que nos aclare y que vuelva con disposición de salir de este paro una vez por todas. Y justamente la reunión del día de hoy, ¿qué temas puntuales van a tratar? Miren, hoy lo que le pedimos a FECODE es volver primero con un compromiso de sentarnos a trabajar 24 horas si es necesario sin parar para levantar esto, queremos abordar todos los demás temas del pliego que faltan, hay varios temas, en todos tenemos ya avance, pero de nuevo creo que lo importante es la intención de FECODE porque si no, pues lo que va a pasar es que vamos a seguir hablando, hablando y hablando y lo que vemos es que FECODE está dilatando. Gracias.